Uhhh, de noche no Vamos a dormir A mi no me contéis historias Yo de noche no salgo Yo me topago una horda de día Imagínate una horda de noche No me jodáis, vamos Es que parece puta mentira Voy a descansar la vista un poco Sí, sí Tú, tomate el tiempo que tú quieras Voy a bajar esto Que está muy iluminado Como yo No sé si se habrá podido ver Pero si se me ha visto el culo Listo para seguir Habéis podido ver unos glúteos Bastante perfectos Voy a por munición Munición, munición, munición ¿Dónde estás? Un poquito de armas Principal Me pillo la ballesta Por los jajas Que la ballesta en la munición Se me ha acabado No me jodáis O sea, a ver Que el resto también Pero Yo quiero tener silenciador Para el rifle Para el agotirador No me jodáis Lo he visto en plan En redes sociales y tal Hay mucha gente Que quiere un modo multijugador De Disgon No sé yo si saldría eso Bastante bien La verdad En plan Si es como GTA En plan Personaje personalizado Aún puede llegar a funcionar Pero vaya Si es que Si plantas el mismo personaje A lo mejor O ¿Qué coño? No, yo creo que este juego Funcionaría mejor Si fuera en plan Como GTA Exacto MMO Bueno MMO No justamente Pero En plan que abren el Abren el line Para todos los jugadores Así funcionaría Si pones el juego Multijugador Solo para 4 personas O para 5 Quizá funcione mejor Pero No tendrá El público Que A puntito ha estado No tengo arma cuerpo a cuerpo ¿Por qué no tengo un arma cuerpo a cuerpo? Así que tengo Mi moto Mi moto Por favor Alguien le han atracado ¿Dónde está Aquí nuestro amigo Y vecino Allí Es un casco de obrero Vale ¿Qué hacen con un casco de obrero a estas alturas? No sé Controlado Son incomodísimos de llevar Los hijos de puta Con la que está cayendo No sé Para que te sea un casco de obrero O sea No con la lluvia Con la que En general todo Voy a tener que comprar Otro silenciador ya Me han matado Me han matado Mierda Tengo que salir de aquí Cojo mis cosas Y que no me vean Hijos de puta Me han robado todo Ya hablando Que tengo Tengo que comprar Un silenciador nuevo De malos cabrones Mira Calladita Me cago en la hostia Sí Mejor que nada Ah, he soltado el AK Maravilloso No O Estoy por coger el AK Gastar munición de Pues no gastar munición de No Calladito Todo el mundo Vale A ronear Otro lado Como ronea Como ronea He visto algo Calladito Calladito Me llevo esto Nunca encuentro Es que No sé Nunca encuentro Ramilletes De esos Tío Mira que parece Faciles de encontrar Ya tengo que ir Hasta mi moto Lo que la vida Es tan genial Lo que la vida es tan genial Dos Dos Tres Madre mía Soy un puto genio Pero es que Impresionante Grande Me hace falta No tiene poder Condí con perra Aquí ya estaba ¿No? Vale Vamos a echar un ojo Lo tenemos aquí ¿Por dónde? Esto de las ejoleras A mí Me mola Lo más cuando es un juego Así nuevo Cuando Fin Venga Vamos Vamos Solo sois uno Ya me han pillado ¿Por qué no te estás Quieto? ¿Por qué no te estás quieto? Uh Mola cuando se marca Eso Quietecito por favor Quietecito Por favor Ya va a estar Hostia Hostia Chaval Calladito Recargan Nah No recargan Nah Me deja llevarme El ciervo Muy amables No sé qué me pasa O sea Todos los vídeos Anteriores Que he subido Nos han subido Mi saludo Es en plan de El vídeo se corta Y se queda ahí Y yo en plan de Guay Pues vamos 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 Tiene que estar cerca ¿No? Ay Se me ha roto el machete ¿Cuánto tengo el millón machete? A 31 Puedo Puedo apayármelas Munición Me encuentro La interro O sea La lupa El símbolo de lupa Que dice Aquí tienes una pista Y encima es que no vibra Ni siquiera El mando ¿Por qué no vibra? Mierdas Cuando estoy así El mando vibra O sea El mando puede llegar a vibrar Perdón No No vibra Ya está Olvidación Como si buscaras algo Por aquí no Por aquí no Ahora me voy a encontrar Todos los Todos los cachos estos La huella La huella La huella Venía hacia aquí Se me va a hacer de noche Al final No me jodáis Me he ido para nada Puede que esté debajo del puente Es que no hay nada En los árboles A lo mejor Este de aquí arriba No sé Pues ahora nada Chico Que le den por culo No tengo más chatarra No tengo más chatarra Intuyo yo Que sea No tengo vistazo A lo mejor Que le den Esperen porque si no Vamos a acabar ahí Todo el episodio Tengo que ir al pueblo ese Los putos lobos Por aquí por Acabar de quemar Esta zona Está durante Estaba Adiós La La Esp EVERYBODY Estaba medio de vida útil las armas cuerpo a cuerpo que te encuentras se rompen con facilidad en combate a su gratitud de prestar atención al medio de vida útil el arma, si pareces un icono rojo parpadeante solo le quedan unos pocos golpes antes de romperse hijo de puta me ha disparado a tu puta madre cabrón me ha disparado se busque a otro donde tengo la sofa ¿puedo recargar la moto aquí? botiquín mira, lo llevo a ver si la misión va a ser esta de quemar las cosas ah, yo pensaba que había que repostar ahí pero no, no, ya acabo de ver el bidón todavía que joder impulso no tanto, no tanto no te preocupes, no hace falta tanto impulso o sea, va a haber venido una horda vivo, me cago viene algo rojo por detrás y el limpiador me faltan tres a seguirlo a seguirlo parece tu madre es la única razón por la que subo allí también ¿ha subido? aunque te dijera que no chico, cállate agustido ¿corredores? ¿qué mierda son los corredores? los lobos infectado por lo que veo me cago en la puta madre, chaval ¿y tantas equis ahí de qué? voy a cargar la moto al final a base de hostias ¡bájate, bájate, bájate! me hace que me pone ¿por qué? de las que te has leído, ¿verdad, compañero? ¿he hecho compañero? ¿compañero? ¿te imaginás que me dice derribar el helicóptero? yo en plan de... ¡Dick! ¡Dick, ¿qué ocurre? ¿Cowen? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no, no estoy bien solo serán disparos de... de advertencia quiero decir si quise ir a andar me ya estaría muerto ¿Dick? ¿recuerdas que te dije que tienes ganas de morir? bastante sí, sí está controlado corto es que importa el padre de mierda su... su salud ya he aparcado vamos a ver que tal estamos 22 minutos hoy será un capítulo cortito imagen del normal me refiero mejor a Laurita y algo vale ya las vamos a tener que comer y por la tarde ya seguimos el sedante no funciona wow Dios ahora y ahora tú madre mía eso es una horda hola ¿qué os habéis dejado? cabullos este me lo cargo yo no con esto no ven aquí compi ven 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 aquí se van llén no Espérate, que me han dicho adiós. Ya está. No tengo armas cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Al menos limpiar los que más podamos. Ven, ven, ven aquí, ven aquí. ¿Se están volviendo locos con el micrófono ese? Tía, sí que me ha pillado. No, no. Estudia, ya. No, 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 no. Estudia, ya está. Estudia, ya está. Me ha roto eso Me cago en la puta madre Yo gastando aquí Con un gilipollas Ah, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡Joder, vuelve aquí con eso! ¡Hijo de perra! ¡Ah, por fin! ¡Joder, tío! ¡Cómo corren! Ya está ¿Qué cojones hacen aquí? ¿Qué va a venir el franco, chaval? ¡Joder, arreando engendros! ¡Es que ha sido! Tenía un renaquajo en un lazo Como si le estuvieran poniendo un dispositivo de seguimiento o algo ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pues eso, amarrándonos Tomando muestras o algo Como hacían esos tíos en ese programa de vida salvaje Ha sido muy turbio Los zánganos los han ahuyentado Allí hay un campamento Se han ido por patas Se han dejado equipo Una radio No creerás No piensas que Sara No 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 lo sé Solo Está vivo No sabes No sabes si tu mujer está muerta o no Simplemente le hiciste una tumba simbólica Si puedo Si puedo Voy a Conseguir respuestas Joder Vale Mira, pronto podré conducir Te ayudaré, Dick Si está vivo lo encontraremos Ya te digo Joder Me pasará luego Corto Vale O'Brien ¿Dónde corregirás? Vamos allí, eh Hijo de perra Cinemática, ¿por qué? La memoria De la mujer o algo O sea, en plan Acordándote de la mujer La memoria de la mujer Madre mía Y veces que Mi comprensión Es estúpida Literalmente Muy Chico Las batallas de carga son Maravillosamente buenas La rubia Que es que te ayude Hola Ah, así es como la conociste Estoy un poco perdido ¿Puedes echarme una mano? Perdona ¿Te has perdido? Sí, sí ¿Te lo acabo de decir? No 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 Ese coche ha vivido Momentos mejores Es genial Es la leche ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho No sé dónde está Belknock Belknack Belni ¿Belknap? Belknap Eso No sé dónde está La verdad es que no puedo ayudarte Lo siento ¿Entonces nada? No Vale Gracias De todas formas ¿Te llevo a algún sitio? Sí Gracias por ofrecerte Estabas tardando Soy Sara Yo no me la llevo Perdón Perdón por el estropicio No sé cómo Es que este aparato Pasa la pierna Es que Vale Justo ahí Vale Lista Me acuerdo una vez que me subí una moto Me dijo Agárrate Agárrate No sé qué pillé Que me asusté Y fui a llevar la mano Agarrar aquí Y agarré el púrguo escape Y fue en plan de Out Es que No hay barras por aquí Una moto de cross Algo así parecía No sé El púrguo escape Lo tenía muy alto No decía cobertura en el móvil Ya lo sabía Claro Y no estoy haciendo nada Está lleno solo Mira nada más En manos La verdad que los paisajes Están muy bien currados Mira gente viva Que no está muerta Intentando comerme Bueno Oh man Partida de carga ¡Gilipollas! ¡Oh Dios mío! Ahora es cuando vuelven ¿Me han llamado? ¿Seguro que estás bien? Sí Estoy bien Es que Madre mía El móvil ya tiene cobertura Ojalá te dejo tirar Hasta luego Si estoy bien Es que El coche que me diste Es una puta mierda Necesito una grúa Estoy en No sé En algún No sé dónde estoy En la 42 ¿En la 42? Sí Estoy un poco más arriba Vale Pues te veo cuando llegues Vamos Te cebo de vuelta a tu coche Esperaremos allí a la grúa ¿Para qué? Sí Habéis tenido casi un accidente Pero coño Me tengo que conducir a mí Por favor Yo condujo con más cuidado Miriam 3553 Hola Va a haber bulla Seguramente ¿No? Los culpos Ya si eso que casi nos atropellan Las tendrían que haber reinventado Algunas de las plantas Que estudio Son bastante raras Y solo crecen Por aquí Eso tiene que ser Lo mejor que he oído nunca Pues pocas cosas A escuchar tú amigo Eeeh 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 Me ha pegado una paliza Y otra mía Al final Joder macho Lo puedo rodar ¿Podría rodar? Tú también eres bastante tonto Son tres tíos Ya no eres tan duro ¿Eh? No aprendes El monterito Ah sí Sí Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? Porque son cacaos O sea es América Son unos palitos de pueblo ¿Por qué no sacan un arma ellos también? Es la tierra de las oportunidades Tenemos el derecho de ir armados Para salvar a nuestras mujeres y a nuestros niños Propaganda De cucuca Joder cállate ya mujer Voy a estar justo aquí Hasta que llegue tu colega Vale Gracias Jamás había hecho nada parecido Nadie lo diría ¿No sé? De momento del título Cumplí una Bueno Misiones ¿Qué he hecho? ¿Una? ¿Esta? En media hora solo he hecho una Y estas ha quedado sopa ¿Dónde vamos? Llévame contigo ¿Qué hace una chica como tú? Me acuerdo 19% De idear con mi pasado Taker Hot Springs ¿Estáis ahí? Necesito más datos Sobre la superviviente Que vio Larsen en Marion Forrest Deacon Ya te he dicho todo lo que sé Joven mujer Espera Mencionó Hungry Jims El sitio ese de las tortitas Por el puente del este Leñador Pila de tortitas Si sé dónde es Vale Leñador pila de tortitas ¿Qué? Muy bien Y acuérdate Tráeme el ami Un grupo de errantes Vino el otro día Y nos vendieron armas Puede que venga bien alguna Compañero No vamos ya de aquí O sea Que vienen Lo peor es que los Me da un montón de miedo Lo de las hordas En serio Ayer desde que me topé con una Es en plan de Miro por todos lados Hasta allí tengo que ir Pues lo siento mucho No voy a teletransportar Bueno Supongo que gastaré menos gasolina Porque si me conduciendo Es una puta mierda ¿Eh? Viajar rápido es en plan de Que el motorista ya sabe Cómo ir Repto Entonces Funcionará mejor Espero Vale Para mí En el pueblo ese Que había por ahí 63% ¿Cómo activa El turbo? En moto Nitro Mantén el pulsado Vale Que tampoco he preparado Los cócteles Molotov Debería haber una forma En plan de Parar la moto Y la aparcas En plan de Chicos Te bajas un momento De la moto Porque sabes Que vas a estar ahí al lado Porque todo el rato Haces la misma Mecánica Cansa Que me dice Pulsas cuadrado corriendo Y te bajas de la moto Lo mantienes Y apagas la moto ¿Esto lo puedo romper? En el GTA Sé que se puede romper Yo no tengo nada ¿Qué es eso? Ganado Aquí no hemos estado Verdad Mierda ¿Qué coño ha pasado aquí? Bueno Puede que haya algo Que valga la pena Es verdad Que no tengo silenciador Esto nos han dejado Bastante mal Gilipollas Y pueden subir O sea Yo no sé Vida útil menos No gracias Me defiendo Me defiendo más Me defiendo bastante Aquí arriba Solo está El hacha esa Vamos a Por los mitos Que eran tres No pasa nada Esto nos lo cepillamos Un momento Ahora cuando No Nos lo cepillamos Un momento Habrá un nido cerca Puedo olerlo Otro más Sí A prenderle fuego ¡Gracias! 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 que no me han dado con chiquitas cambio la maza por... no 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 están dentro de la casa, ¿verdad? esta es la casa aquella a la que no podíamos entrar o pensábamos que no podíamos entrar ¡me cago en cristo! ¡vámonos fuera primo! ¡corre! ¡pues le he dado de milagro de puta de puta chiripa os lo juro no hace falta con los hudes ya sabéis como disparo ¿y por aquí? una puta mierda lo que hay no se va a abrir ¿y cómo se voy hasta aquí? combate de eebol pero la gasolina, sí la gasolina el más vigente es mío no hace falta con explicaciones coño no hacía falta ni entrar es que soy gilipollas ¿qué es esto? bomba de proximidad con la trampa equipada mantén pulsado L2 lo guardo para mí para mí y usted la cambio ¿y esto por qué lo cambiaría? por esta, ¿no? me quedo con la mía ¿qué es esto? vaya ¡ah! vale pues escúchame esos cónteles si tenemos que salir por patas maravillosamente bien para eso estamos uno menos vamos allá que no queda nadie mientras no vengan los del otro nido yo estoy contentísimo no me interesa porque no necesito que ya está estoy con los cónteles bastante tocadillo no abuelo tengo que estar cerca no uuuh nada ya yo des No he gastado una bala para nada. No he gastado una bala para nada. Lo buscas en todos los putos coches y no encuentras ni uno. No he gastado una bala para nada. No. 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 Es que la de antes ha sido buena, eh. La hostia que me he pegado. Míralo. 79. Ahora ya está ¡Apañá! ¡Gasopa, gasopa, gasopa! ¡Me cago en la dios! Me cago en la dios, ojo Puede ser una forma eficaz de tirarlo de la moto Ya no hay tirador, al parecer O sea, vemos que hay tirador, pero... Vale, ¿dónde te escondes? Tienes que estar por aquí cerca Necesitaría agua Quizás esté por el arroyo Me echaría un vistazo Aquí ¿Y tú qué marcas ves en el arroyo ahí? Porque el agua corre, no me jodas Tiene que venir aquí a por agua Sí, vienes aquí a por agua todos los días, ¿eh? Te lo vas con cuidado y no te quedas mucho tiempo Bien hecha Chicos, no la lances así Chico, no la lances así No, pues dejo el bidón ahí Chica lista No va por las calles Solo sale de noche Hay el Gendros, pero es más difícil verla Vendas, puedes recibir mucho daño durante la batalla Ponte a cubierto para aplicar vendajes si usa botiquines Digo Que la vi, joder Dispersaos Buscad Por aquí hay un... Ahí arriba hay gente Probablemente los enanos Hijos de puta Cómo corren, ¿eh? Calladito Está más guapo Primero en la boca ¡Eh! El franco ya me lo he quitado Venga ya compañero ¿Qué te he dado? La condición se caga Me queda una Ahí iríamos a por aquel Solo queda uno, ¿no? ¿Hasta ya? Yее.... Verges Sip Hora Me quedo Cá Fernandad Tem are we Cá Și Cá Se No tenía yo granadas Un poquito más Un poquito más Ahí A ver si se lo ha cargado ese Pues la toca de vida, no me jodas Eh Ya más Me he cagado, mi Dios Voy a revisar aquellos dos Me voy por detrás de pared de mierda todo ya Necesito munición A ver, no necesito necesitar en plan Urgente, pero Y cuanto menos gaste yo Mejor No me gustan nada los enanos Esos hijos de puta Aquí ya hemos estado Pero vaya, si vienen a por mí aquí Tengo las de ganar Esto es donde llevo Bueno Podemos centrarnos un momento en esto Eh Usar No lo llevo Calladito No ¿Ve quién? Perdió el arma Es que son gilipollas ¿Qué arma más suelta tú? Me da tiempo No 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 Niordo Si no soy hijo que sufra Macho Me la voy cambiando Y así me voy cipillando La munición de ellos Y no la mía Quedan dos Queda una Cambiando de arma Aquí me los cargo yo con Con una granada Vale Arrojadizo Arrojadizo Vamos a probar esta Rápido Recargo Tengo que volver Darme cobertura Pero chico Gan si no eres Ya está Revisamos Nos llevamos todo lo que tengan Por el tejado Aquí ya hemos estado No sé si os acordáis Quienes entrar por ahí ¿Dónde ves tú una escalera? ¿Dónde ves tú una escalera? No, no sé Tío Oh Claro Pues eso la misión de la historia No me dejaba Tengo que ponerla aquí Vale niña ¿Dónde estás? Eh Eso te va a decir Hasta ahora nunca Habíamos usado Linterna Me va a atacar ¿Verdad? La doctrina De los ¿Qué? Ah De los RIP No tengas miedo No voy a hacerte daño ¿Estás sola? ¿Estás Con alguien más? Vuelto loca Oh mierda Vale ¿Esta es tu habitación? Ah Era su casa Hola Mucho ¿Son tuyos? No ¿Lisa? Eso es mío Es de gimnasia Debería haber quedado primera Pero Eso a mí sí que ingito a trampas ¿Lisa? ¿Lisa? Oyes los disparos de fuera Aquí no estás segura ¿Estaba en clase? ¿Debemos que...? Autologa Y mi mamá me llamó Y me dijo que fuera a casa Y que no parase ¡Pah! Vámonos a la moto Nos estarían esperando Y nos iríamos juntos Y... Llegué aquí Y había... Una nota que decía Que se habían ido con unos hombres Y... No sabía qué hacer Así que... Se han ido sus parejos Los RIP En las bodas Me escondí Y... Y no sabía qué hacer Mata puñal ahí Como la mujer No te pierdes de las niñas Days Gone En letras pequeñas No te pierdes de las niñas Lobos Sí, los conozco Oye No voy a meterte Es un campo de trabajos forzados Y para comer Tienes que trabajar Va a ser una vida dura Pero no te morirás de hambre No No, mi mamá vendrá por mí Vale, ¿esta es tu madre? ¡Tu madre está muerta! Has dicho que no ha vuelto ¿No? Así que... Lo mismo está en el campamento Mamá está... En el campamento No le mientas Oye, si lo dices tranquila Es que tu madre está muerta No quieres morir como ella, ¿verdad? O sea, la sigue No, pero... Hay peores ¿Hay alguien aquí abajo? Joder, niña ¿Cuánto llevas viviendo así? La niña... ¿Por qué se va la niña sin mí? ¿Por qué no dices? Mira, niña Esto... Es una pistola Llévala Te callas Te reviento A la boca aquí Ahora mismo Se ha tenido que llenar todo Se ha llenado, ¿verdad? Sí Poquito a poco Poquito a poco Me gustan los niños Y tengo que estar cuidando De la desgracia esta Voy a cagar en la puta madre Joder, es que se ha llenado No estoy abandonando la zona de misión Estoy intentando llegar a la puta moto Me jodame Menos inútiles ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso va en serio? Me tengo que cargar a un puto oso Mira, que yo le prendo fuego, ¿eh? No importa tres pares de mierdas Poco a poco, poco a poco Que no me vea y ya está Ahora una granada Una granada, una granada, una granada Explota por tu madre Me voy a llevar el oso ¿Cuánto valdrá un oso? No me jodas En plan de Mira lo que he matado Hostia, que este tío Han matado un oso Mira, eso está mejor Acabas de ver, ¿qué? Vamos, niña Tío, miedo a hacer portar Me llamo Deacon Eh, Lisa ¿Cómo has vivido aquí, sola, tanto tiempo? No hablas mucho, ¿eh? Mi padre era un fanático de las rocas Salíamos a buscar Thunderex ¿Thunderex? Eh, ¿qué es? Son rocas, pero Si las partes son muy bonitas por dentro ¿Ale? Suena bien No No suena bien Vamos, que te lo sabes todo en memoria Que te bajes, coño Te ven, ¿no? Quédate aquí Escóndete No salgas hasta que yo te lo diga, ¿vale? Estoy dejando demasiado de Lisa No me jodas, macho Vale, hijos de puta Tú no te escondas, niña Total Me va a venir bien esto, ¿puedo ser? En todo el riñón Zorra Que salga, dice Pero si se ha quedado en la puta moto No sé, no le ha metido mucha inteligencia a la niña, ¿eh? Dios, que veo a un tío que se está intentando matar por mí Y lo mínimo que hago es Me voy a esconder para que no me maten Pero no, la niña es un normal y se queda en la moto así ¡Anda! ¡Balas volando! ¡Balas volando! O lo mismo no llega ¿El turbo se recarga? No, unos hombres se las llevaron ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O llevaban uniformes como el ejército? Como el ejército Pero estaban muy sucios Y llevaban banderas hechas por ellos Milicia del condado de Desuds, creo Hay una milicia ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No me acuerdo Vale Tommy se acordará ¿Tommy? Tommy Stringland Mi mejor amigo ¿Qué? Se fue Con su padre a esconderse ¿Eso? No Su padre construyó un refugio nuclear Y dentro guardó muchas cosas Mapas, comida Agua, armas Cosas así Vale, vale ¿Sabes dónde está? No Querían que me fuera con ellos Pero sé que mis padres volverán a por mí Pues tú Pues eres gilipollas Tus padres están muertos Sí, bonito la esperanza No sé qué, no sé cuánto Pero Ser realista Lo siento mucho En esa situación Mínimo dejo una nota Dice Oye, que me voy a Con este Ya sabes dónde estamos Y tus padres ya Batea y béisbol El coche de policía Dame munición No, pero en serio Es bastante tonta la mujer esta Bueno, la mujer, la niña Tengo un hambre que da calambre Consejos de provincia Los objetos incendiarios Prenden fuego a los enemigos Les deja vulnerables Vale Hombre Ya me he dado cuenta con el oso No, en serio ¿A quién se le ha ocurrido en plan de Eh, la misión de la niña ¿Sabes? Esa es la que tienes que cuidar De una niña Sí, sí, sí ¿Sabes esa? La que la niña no te hace Ni un puto caso Y puede morir Sí, sí, sí Vamos a meterle un oso ¿Estás loco? Supócame la cerveza No me jodas, racho Un poquito de moderación Vale Ya hemos llegado Lo vamos a ir dejando por aquí Que tengo hambre Aunque no sé si está la comida hecha Espero que sí Me esperaré, va A trabajar A trabajar Conocí a sus padres ¿Están aquí, señora Tucker? Ya sabes la respuesta No No están aquí Vamos dentro Menos me lo ha traído Le he mentido Pero me lo ha traído Y después te buscaré Un sitio para dormir Encargaos Dale de comer Ahí está Está enfadada Porque le has mentido Voy a ver, Alkai Pero Actualizaré tus créditos Oye, escucha, escucha Ella, ella lo ha pasado mal Puedes Deja que yo me preocupe Sobre No hazme caso, ¿vale? En serio No la exprimas Como haces con el resto No me digas Cómo dirigir mi campamento No me digas Cómo dirigir mi campamento No me digas Hazle caso, hostia ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? Entonces Podrás opinar Pero es que ¿Para qué queréis minar? ¿Qué objetivo tenéis? Yo es que Llego a un campamento Y me veo No, ¿estáis mirando? Oye, compañero ¿Para qué estáis minando? No, es que sacamos Carbón Pues, vale Para calentarse Para cocinar Perfectamente, vale 20% Se va a volver a escapar ¿Verdad? No No voy a mantenerla Salvo a ella Como al otro Oje, es en plan De no estamos minando Para sacar No que sé Lo que es ¿Estoy ya en tu lista De confianza ¿O no? Me encargo Un curso Voy a estirar Las piernas Un poco La verdad Que tengo que hablar Con este tío este Hostia, puta No me joda Que bien montado Lo tenéis Una puta cabañito De aquí dentro Los otros Viven En chabola Un rifle no es una pistola Aprende a rastrear Fiermos Un coplan ¿Que qué? Tengo que hablar Con el tío este El de las pistolas El Eli El Delay Delay Que le pega Esto a veces Tengo que mejorar Lo de la resistencia Esta es la niña Ya se ha puesto a trabajar Ah no Me digo Joder macho Que marciar Armas Objetos nuevos Especial Este no es el que tengo yo ya Ah claro Pero es que yo lo tengo Supongo que tendré que comprarlo A fin y a cuentas Esa Es buena Mala condición ¿Cómo que mala condición? Un rifle sencillo Con una cadencia de fuego baja Pero sobreresaliente En poder de parada Potencia de fuego Y alcance Inventario lleno ¿Qué? Ya veo Si quiero dar más especial Juego de macho Bueno ya tengo el Si por el partido Un fruto de aceite viejo Rescatado Un vehículo De tamaño mediano Sigue para las más principales Tamaño pequeño Tamaño mediano Tamaño grande Seguramente El inventario lleno Pásate si necesitas algo No necesito nada de ti Mierdas No voy a dormir Porque se va a hacer de noche Luego me voy a la moto Y me hago un teletransporte Rápido Niña Te ha gato un poco Ah no Que es un tío Joder Voy a echar un sueñecito Que es de noche Ni de coña Que yo quería dormir de día No quería que se hiciera de día ¿Por qué no me dejo de día? Ah Gracias Esta secreta es sobao Eh ¿Qué haces tú aquí? Porque no coges y le preguntas Oye ¿Vosotros qué estáis esjabando? ¿Qué coño? No se puede ver La mina es eso No Eso es la pila de cadáveres ¿Qué tiene nadie? Tengo 4.000 créditos Aquí dentro Ah Que los créditos son Costo y viaje rápido No lo entiendo No entiendo nada Ahí de ataque A lo mejor tiene algo nuevo para mí Unos días Unos días Unos males ¿Qué tal por Hot Springs? ¿Puedo ayudarte? Cargo un curso Contriéndola Resistencia agotada En serio Tengo mejor Voy a ir a cualquier puesto de enero Y me voy a subir a resistencia ahora ¿Estás aquí por tu moto? No Me abran la puerta Deja que te abra Vamos a marcar esto Voy a pasar por esta fauna No he pasado por esta fauna ¿No? Esto que es Me avisa el himmo Ah, el himmo es el otro Pues puedo hacer esta Puedo hacer esta y luego la otra En plan, esta intuyo que será más cortita O'Brien El puto O'Brien ¿Qué ha dicho? Metolius Springs Metolius Springs Sí, sí Sé dónde está eso Eh, Buser ¿Ya no? ¿Estás? Sí, Nick No he tenido otra Puede que la radio de enero Acabe sirviado de algo Sé dónde van a ir mañana Pero dijiste que no podías con ellos No, pero con algo de suerte Puedo llegar hasta el helicóptero Sin que vean Y Dales duro, hermano Acuérdate de lo que decía Jack No corras más rápido que tu ángel de la guarda Me ha disparado Ya te lo he dicho Jack decía muchas gilipolleces Corto Vale Vamos a ver qué cojones tramanelo O'Brien Tengo algunas preguntas para ti Me ha disparado Ni idea Pasando Bueno, ya le preguntaremos a O'Brien Cómo está tu mujer Probablemente esté muerta No te preocupes Ojetivo de recompensa Los objetivos de recompensa Son asesinos buscados En los campamentos supervivientes Para completar un encargo Localiza y acaba con el objetivo Luego Vuelve con una prueba de su muerte Como Leon Como cuando nos cargamos a Leon Vamos Puedo acoplarlo No, no quiero acoplarlo No sé que quiero acoplarlo Hola, Tak He llegado Parece que Limbo y su gente Están aquí como en casa Como si no hubiera pasado nada Dijiste que tenía cicatrices en la cara Pero Quédame más ¿Qué más puedes hacerme? Lleva un abrigo verde Parece un puto duende Tráeme su llave de ruedas Sin consenso Y la quiero cubierta De lo que quede de su cara De gilipollas Oído Corto Ya está muerto Con cuidado Cuanto menos balas gaste Muchísimo mejor Vale Venga, Limbo ¿Dónde estás? Sí Pensaste en dejarte caer por God Springs Pasártelo bien un rato ¿Eh? Buenas Venga Tarugos de mierda Quiero este campamento bien asegurado Os responderéis ante Limbo Y su colega Diente de Hierro Limbo es un puro subnormal Esa vieja bruja Va a enviar a algunos hombres Y Diente de Hierro y yo Queremos estar listos ¿Veis a Diente de Hierro? ¡La hostia! ¡Aquí pasa algo! ¡Tú! ¡Ahí fuera! ¡Sal! Tenemos comida Cerveza Whisky Balas también Únete y pillarás algo ¿Qué me dices? No sabes ni dónde estoy Julio Soy un puto ninja Ya te pillé ¡Ya te pillé! ¡Te tengo! ¡Tú no tienes nada! ¡Juan de las lleves! No te la quedas ¿Qué es esto? Algo tendrán todos Siempre tendrán algo ¿Qué tengo para silenciador aquí? Mejor no poner nada de eso Que si no se gasta A ver que sí Que pueden venir muy bien Pero Una maza La gasofa me la llevo ¿Qué tenemos aquí? Una neverita portátil Hostia puta Que no estamos solos aún Yo si fuera el de arriba Me quedaría esperando aquí Puma Que no quiero eso Coño A este pobre me lo he cargado Porque se ha quedado mal He esterilizado Un inventario lleno Ya no queda nadie más ¿No hay un búnker? ¿No tendrán un búnker por aquí? Tiene que ser una puta broma De momento me quedo con esto Ya lo cambiaré Menuda puta mierda Menuda puta mierda De campamento Pues quizás no es tan puta mierda Oh Dios Bocazas que son Bueno pero eso Que no tiene No tiene No, no tiene búnker ¿Dónde estaba mi moto? Que no me acuerdo No, no se la gusta Ni dos Me están esperando Ni dos Perd munca Ni dos 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 ¿Nadie, no? Bien Lo que yo pensaba Yo no entiendo Por qué no puedes robarle La gasolina de las motos Supongo a lo mejor Hay alguna habilidad De hecho ¿Esto qué es? Amuenta el tiempo Que se muestran Los iconos De la visión de superviviente Ahora me lo llevo Muy detallista Se ha mejorado La visión de superviviente Ahora los iconos Que se muestran Sobre los objetos Con los que se pueden interactuar Permanecen activos Durante más tiempo Usa redes para activarla Nivel de habilidad Uno disponible Ojo de alfón Se muestran las plantas En el minimapa Da la posibilidad De recuperar Algunas de las fechas De parada Con la ballesta ¿Se han de chuparme Estas tres Para ir completando Estas? No amigos De momento no Tiro fijo Mantén pulsado L2 Y pulsa R2 Mientras te mueves Con L Eso estabiliza La retícula Del arma Para que sea más fácil Apuntar Y reducir La expansión De la retícula Mientras ocupas Apunto Joder macho Suena 2 y 6 Quiero comer Reluce el tiempo Esto me lo llevo Combate Pero si me fijo De la comida Está dicha Capacidad de reparar Armas Con chatarra ¿Qué tipo de armas? Escapista Mata enemigos menores Tras escapar De su Coño Yo pensaba Que ya lo tenía Con lo cual Me quedaba yo En plan De ¿Por qué no lo mato? Tras escapar Con el sim Modo Un froncito Pulsa triángulo Para matar Enemigos Atacantes Me queda Un punto De habilidad Mejor la recuperación Inicial Y la duración De los cócteles No Apenas De continuar Un ataque Cuerpo a cuerpo Con un ataque A distancia Para infecir Un daño enorme O sea Es en plan Ataco Y luego disparo Pulsa R2 Para realizar Un ataque Cuerpo a cuerpo Me han pulsado L2 Y pulsa R2 Para realizar Un ataque A distancia Chapo Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Pues nos vamos Tengo ganas De ver Armas Nuevas ¿Qué pasa Que hago Porque la ballesta No me acaba de convencer La ballesta Es una puta mierda Lo siento mucho Pero es verdad O sea Con los silenciadores Sí La ballesta Es silenciosa Ya de por sí Pero Pero vaya Que no me sale rentable Joder Usa a charlar Para reparar La moto Pues sí que sí Voy a quedar Con tu machete Pabrón Hostia Me ha matado Me va a matar Verdad Oh Fuck Me pica el ojo Los dos Vamos a entregar eso Y nos vamos En cuanto he caído De la moto Estaba muerto ¿Dónde estás? Sí Pensaste en dejarte caer Por Hot Springs Pasártelo bien un rato ¿Eh? Pues están muertos No me puedo creer Que esto se... La sofa Arriba hay gente, ¿verdad? Y luego me voy a tener que enfrentar A los que están ahí Bomba de humo ¡Coño! ¡Chuta zorra! ¡Debería haberlo visto! ¡Venid! ¡Joder! ¡Va! ¡Pare! ¡Me muevo! ¡Me flanquea! ¡Vigila tu flanco! ¡Cuidado! ¡Aquí pones! ¡Va corriendo por ahí! ¡Oh, no, no, no! ¡A mí estás! ¡Eh! ¡Sal y muéstrate! ¡No te mataremos! ¡Prometido! ¡Ya te pillé! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Me dejó la puta! ¡Me habéis dejado piritando! ¿Qué tenemos aquí? Recordemos que abajo había uno de estos Nos vamos ya Entregamos... Ahora sí En plan Entregamos eso Y nos marchamos ¡Vamos! 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 No me están esperando, ¿verdad? No sé por qué antes de repente han aparecido Supongo que será en plan aleatoriedad Había dicho que iba a ser un directo corto Y está siendo uno de los directos tan más largos Amigo, ¿dónde? Tienes 28, desgraciado ¿Me quieres hacer caso cuando te digo que reposte la moto Las repuestas? Repostas, perdón No sé por qué no puedes enganchar un bidón de gasolina a la moto La puedes atar perfectamente Que sigue más peligroso porque si te pegan un tiro revientas Pero bueno Es que no nos podemos fiar ni de las putas carreteras Porque antes mira lo que ha pasado Pero por aquí no, hijo de puta ¿Cómo se siente? Putos tiradores Ya está Ya está, me acabo la puta ¿Dónde tenéis las armas? ¿No me dejáis coger ningún arma? Voy a por el cuerpo del cabrón ese Buah Un arroz al horno en mi casa Que da gusto No sé cuánto está La puedo reparar 100% De la hostia que me ha pegado Debería bastar Yo quiero llegar lo antes posible Y irme a comer Pues... Tenemos que buscar lo de enero O sea, fuera coñas Hay que buscarlo de alguna manera Porque necesitamos lo de la concentración Literal, que es al lado del... Que cojones Vale la pena echar un ojo Que sí La verdad es que sí La bandera de España Oh no, con una lámpara Tengo la bandera de mi españita Hay otro piso aún Ah, pues parece ser que sí No he entrado aún por aquí No sé si va a ser esto Una puta emboscada o algo Pero vamos La chacerra no sabrá No sé si va a ser esto No sé si ya lo hemos visto No me interesa Tengo el mismo que subir Ahora ya La chica Me cago en la puta Me habéis dejado algo Pabrones Los repobreros Lo andaron a subir por aquí supongo no tengo como subir aquí, ah si estás aquí abajo, hija de puta pues ahora, ya está vale, allá vamos ya está pues escasea todo, eh mejor que un puto palo de madera es vamos a entregar la misión el juego en sí es lento muy lento pero me mola se tome su tiempo para que todo yo fluya porque realmente, a ver, aunque vaya lento aunque vaya lento, es que tienes que irlo ¿encontraste a ese mamón? sí, tengo a diente de hierro, como pediste buen trabajo ¡ay! ¡ay! ¡Dick! tú eras siempre el único en el que podía contar para hacer lo que haya que hacer no sé a dónde os habéis ido, Busser y tú, pero me alegro de verte andamos por ahí, Tak si necesitas algo, ya sabes cómo contactar ve con Alcai, actualizaré tus créditos ¿qué me han dado? bueno, ahora simplemente tenemos que vamos a ir y guardamos ahora mismo necesito defecar como un cabrón soltar una impresionante una muy grande tengo casi dos horas y quería hacer solo un minuto de una hora esto es impresionante maravilloso las pantallas de carga no me gustan nada vale ¿qué está? hay trabajo para ti vale me pasaré cuando pueda vale allá vamos ¿Dónde está la cama? Por Dios, déjame dormir. En serio. No quiero dejar el directo así. Voy a descansar la vista un poco. Te hago guardar también partida, eh. Buenas, bienvenido. Aunque llegas en el final del directo. Esta tarde le volveremos a dar. Guardo partida. Y ya está. Así que... Chao.